Mensaje para Sagitario del 10 al 16 de julio Sagitario, se vienen cambios grandes en tu vida Mira, 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 justo Ahí, lo que me están diciendo los ángeles, ahí se plasma Se vienen cambios grandes en tu vida Me dice que es el momento de movilizar todo Es como que la gran felicidad viene de camino a tu vida Y hay que tomar una decisión Una decisión rápida Una decisión de, digamos, de hacerte con aquello que tanto quieres Hacerte con aquello que tanto Es como que la felicidad se te puede estar escapando Y es momento de decir, no, tú para mí, te me quedas aquí ¿Sí? Entonces me dice, la vida te va a dar un vuelco, un giro grande Y va a ser el momento, ¿sí? De protegerte ante tanta movida ¿Vale? Angelito mío, ese vuelco que viene trae la felicidad No dejes que se te escape Vámonos a ver cómo se plasma todo esto en acontecimientos de tu vida Y vamos a ver qué viene entonces para ti Empezando con temas del trabajo Dice, abre los ojos ante una oferta Yo lo veo como una especie de mejora O un contrato Que te va a aportar mucha felicidad en temas laborales Tal vez es algo que has perseguido durante mucho tiempo Abre los ojos, viene para ti Cógelo ya mismo No lo dejes escapar La felicidad tuya está en juego Y mira lo que marcan los charms La abundancia también ¿Vale? Así es que se te va la vida en ello No digas que no Di que sí a todo Y lo vas a tener contigo Vámonos a ver cómo está Sagitario Que está a la búsqueda de empleo Que me dice que tarde mal y nunca Estás esperando una propuesta Estás esperando un proyecto Para algunos es algo con el Estado Para otros es de una gran empresa Yo te diría Aférrate a esto porque va a ser tuyo Sino que esto toma su tiempo Esto no viene de la noche a la mañana Tal vez de cara a unas cuantas semanas en adelante Y más pegado hacia el invierno Puedas estar teniendo la respuesta ¿Vale? Pero aférrate Que pronto esto va a ser tuyo Vámonos a ver entonces Bueno, vamos a sacar unos charms Vamos a sacar unos charms ¿Ves? Hay una contratación Directamente es lo que me ponen Y tiene sus más, sus menos Yo diría tal vez ese tiempo de espera Ese tiempo de no saber por dónde me viene Ahí puede estar la parte negativa del tema Pero viene también la parte buena Esa contratación Que es lo primero que me dicen los charms ¿Vale? Ok Vámonos a ver las finanzas Sagitario ¿Cómo lo tienes? En estas finanzas Donde pueden estarse arreglando Papeles, trámites del hogar Que tenían que ver con alquileres Herencias Todo eso se puede estar arreglando Hipotecas ¿Vale? Hay una fórmula que puedes estar descubriendo Para o ganar un dinero O ahorrarte un dinero Así es que muy bien por ti Porque parece ser que llega esa Yo diría protección del universo En referencia a tus finanzas y tu dinero Vámonos a ver temas de la pareja Temas del amor Temas donde me dice que hay una recuperación del amor Hay un fortalecimiento Hay algún tipo de acercamiento, mensaje, charla Que das con la pareja Donde dejas atrás las peleas Dejas atrás la rencilla Sobre todo porque te das cuenta De qué parte tenías tú que ver en esto Me dices Doy los pasos para evitar las peleas Y hacer que surja ese amor Que amor está Y esta es la parte bonita Hasta qué punto mi ego ha estado funcionando por aquí Hasta qué punto he saltado Como todo un león leona Y hasta qué punto me he olvidado De todo ese amor Que sí que está ¿Vale? Entonces parece ser que en este momento Vas a estar como recuperando Esa visión bonita Esa visión amorosa Y dice que vas a estar creando momentos Como más bonitos Más ligeros con la pareja Y cuando digo ligeros Es como vamos a divertirnos Vamos a darnos tiempo de calidad Tal vez a recuperar ese magnetismo que teníamos Tal vez vamos a hacer cosas Que renueven nuestra vitalidad Jovialidad ¿No? Que nos haga ver lo afortunados que somos Esto es lo que se va a estar moviendo En estos días ¿Vale? Vámonos a ver cómo están los temas En referencia a Sagitario Que esté a la búsqueda del amor Donde yo te veo bastante bien encaminado Encaminada En esa búsqueda Pero parece ser que no llenan tus expectativas Tú das mucho Te enamoras rápidamente Y esa persona no te está acompañando No está a tu ritmo Tú ya ves una relación súper bonita Pero es como que hay impases No sé por dónde sacar esto adelante ¿Vale? Vamos a ver qué está pasando Y que los Charms nos digan algo más Vale Esta es una situación que toma su tiempo Tú la quisieras sacar ya rápida Pero no te está acompañando en los tiempos Sí que va a crecer el amor Sí que las cosas van a salir por donde tú quisieras ¿Vale? Pero hay que ser un poquito más inteligente y estratega Con esta persona que tienes delante ¿Vale? Entonces sí que hay Sí que hay por dónde Pero todavía no Toma su tiempo Vámonos a ver el hogar de Sagitario En este momento Cómo están las cosas Y me hables de no estar muy seguro Segura De la situación en el hogar Como si no hubiese demasiada estabilidad Como si estuvieses tratando de pensar Oye, este hogar me viene bien o no Me quedo aquí o no Me voy o no Y así todo el tiempo me pones Una situación de inestabilidad en el hogar De no sentirse De no sentirte bien De no sentirte cómodo, cómoda Y de estar analizando Si estás aquí mejor o en otro lugar ¿Vale? Yo creo que tu corazón mandará Yo creo que antepones tus emociones Antepones tu Todo tu Yo diría, ¿no? Todo tu optimismo, idealismo Todo tu fuego Toda tu pasión La antepones A lo material A lo, vamos a decir, concreto Y te dejas más llevar Por la emoción El sentimiento Y Y todo Digamos Todo lo que conlleva Pues estos apasionamientos Que a veces tienes Sagitario ¿No? Entonces Yo creo que ese es El tenor De cómo vas a estar llevando Las cosas ¿Sí? Y mira El consejo de los Charms Es Que sí Que las cosas te van a ir bien Que vas a lograr Conectar De alguna forma Los dos ámbitos El corazón Y la concreción Como quien dice Pero que es algo Que no va a salir De la noche a la mañana Es algo que toma su tiempo Porque sí que va a ser exitoso Pero Te va a tardar Algo de tiempo No es algo que decidas Justo esta semana ¿Vale? Es algo que estás analizando Mejor no tomes decisión Deja que las cosas evolucionen Caminen Crezcan Y veas Por dónde van ¿Vale? Sagitario Llega el momento De hacer una pregunta A las caracolas Del dilogún Así es que Piensa Y concéntrate En esa pregunta Que quieres hacer ¿Sí? Y repítela Una y otra vez En tu mente Para ver Qué te responden Angelito mío Vamos a ver Cuál es tu respuesta Ojo A ver Es Es un tal vez Con miras de Mejor Reorganiza El concepto Repiénsate Las cosas No se ven muy positivas No se ven mucho Que vayan a salir Como que hay que terminar De darle Unas cuantas vueltas De tuerca Para que esta tuerca Realmente Agarre Lo que tiene que agarrar ¿Vale? Así es que Yo te diría Sigue pensando en esto Sigue intentando Sacarlo adelante Pero cambiando cosas Para que pronto Tengas tu objetivo cumplido Angelito mío Espero entonces De todo corazón Que decidas rápido Por tu felicidad Que decidas Antes de que se te escape Esa 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 buena suerte Esa buena aventuranza Te decidas Y la hagas tuya Te mando un besito Muy gordito Que estés muy bien Nos vemos pronto Bye bye